De un accidente laboral pasamos a otro de otro tipo. Ayer dos jóvenes resultaron heridos tras escapar de la Policía Foral en Falces. En la tarde de ayer un coche se dio a la fuga en la Nacional 6210 entre Lerín y Falces después de que agentes de la Policía Foral le dieran el alto. Tras perderle la pista, los agentes vieron en un camino cercano polvo levantado, lo que suponía una señal de que un coche había pasado por allí a bastante velocidad. Momentos después, los agentes se encontraron en coche salido de la vía y atendieron a sus ocupantes. Se trata de dos jóvenes que presentan politraumatismos y una fractura de clavícula tras ser despedidos del vehículo en el accidente. Así, ambos fueron trasladados al complejo hospitalario de Navarra, aunque su pronóstico no es grave.